Amanecer con sur en la bahía y cómo le pega hoy. Mirad que amanecer bonito, da la vida que estamos en Pajamar y no sale el agua. Bueno, la Pajamar con el viento, seguro que le va a pegar bien. Mucha gente por aquí hoy, con sus cámaras, disfrutando de estos momentos del amanecer. Bueno, pues, eso sí, porque por la ciudad la está liando con todos los centros de Navidad. Pues eso, se han salido por ahí medio volando. Y este es el amanecer. Cuidadín, que vamos a poder bajar las solas hoy de la bahía. Hasta luego.